Hola chicos, bueno hoy os traigo un recetón. Es un bizcocho que servirá como base para cualquier pastel que queráis hacer, ya sea para rellenarlo, para decorarlo. Así que es una receta, ya veréis, súper sencilla. Lo importante como siempre es que la masa no pierda aire en el momento de removerla y demás. Pues bueno, es lo único que tenemos que controlar. Pero ya veréis que es súper sencilla y que podéis ponerla a preparar ahora mismo cuando terminéis de ver el vídeo porque es de lo más sencillo del mundo. Además queda, bueno, no quiero avanzar más, solo os diré que veáis el final del vídeo y veáis la altura que tiene el bizcocho. Y sobre todo si os gusta la videoreceta por favor dejadme vuestro like, me podéis preguntar todo lo que queráis en los comentarios y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Porque así no os perderéis nada de lo que vaya colgando. Compartid la receta también si queréis que los demás la vean. Y si hacéis la receta por favor mandadme vuestras fotos que las querré ver porque seguro, seguro que os sale genial. Así que nada, os dejo con el vídeo. Bizcocho súper esponjoso para tartas. Lo primero que haremos será preparar nuestro molde, un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. Le pondremos papel vegetal en la base y recortaremos los sobrantes. A continuación enmantequillaremos todos los bordes. Pondremos abundante mantequilla para que no se pierde el bizcocho en el horno. Lo reservamos y empezamos a preparar el bizcocho. Para ello separaremos las claras de las yemas. Lo haremos en dos cuencos diferentes. Procurando siempre que el cuenco de las yemas sea de mayor tamaño porque es donde terminaremos de hacer toda la masa del bizcocho. Reservamos las yemas. Añadimos una pizca de sal a las claras y empezamos a montar con las varillas eléctricas. Cuando las claras estén semimontadas añadiremos la mitad del azúcar mientras seguimos batiendo. Y seguiremos hasta que las claras estén a punto de nieve. No hace falta que sea un punto de nieve muy fuerte pero sí que forme picos suaves. Esta es la mejor prueba de que están listas. Voltear el bol y que no caiga nada. Añadiremos el resto del azúcar a las yemas y batiremos con las varillas eléctricas. Hasta que estas estén blanquecinas. Añadimos entonces el aceite de oliva suave y el agua. Y continuamos batiendo a velocidad baja para que no nos salpique toda la mezcla. Cuando esté integrado añadiremos la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Y volvemos a integrar de nuevo. Por último mezclamos la maicena junto a la harina y la tamizaremos sobre nuestra mezcla. Tamizamos todos los ingredientes sólidos y batiremos de nuevo con las varillas eléctricas. Ahora la masa empezará a espesar bastante. Una vez esté integrado es el momento de empezar a mezclar las claras junto a esta masa. Como veis en la imagen empezaremos con una porción bastante pequeña que removeremos sin mucho cuidado. Simplemente para que empiece a coger textura. Y poco a poco iremos integrando el resto de claras montadas. Con movimientos suaves y envolventes para que no pierdan mucho aire. Poco a poco y con paciencia. Finalmente vertemos toda la masa en el molde que ya teníamos preparado. Y lo llevamos al horno precalentado a 170 grados durante 45 minutos. Cuando pinchemos el centro y salga limpio es que ya está totalmente cocido. Lo dejamos 5 minutos a temperatura ambiente y desmoldamos. Cuando ya esté frío es el momento de emplatarlo. Lo podéis voltear y retirarle el papel. Y si lo queréis decorar lo podríais dejar del otro lado para que no quede el copete. Yo no le hice nada más que esto. Pero podéis poner azúcar glas, rellenarlo con mermelada, con trufa, con nata. Pero fijaos en la altura que tiene. ¿Verdad que es sorprendente? Muy esponjoso. A continuación os dejaré todos los ingredientes para preparar este bizcocho esponjoso. Espero que os haya gustado mucho la receta y nos vemos muy prontito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video